Oh baby, me trae loco tu cariño, no puedo estar así tan solo, ya no soporto soledad. Oh baby, demuéstrame un camino cierto, para poder vivir más cerca, más cerca de tu corazón. Oh baby, me trae loco tu cariño, no puedo estar así tan solo, ya no soporto soledad. Oh baby, demuéstrame un camino cierto, para poder vivir más cerca, más cerca de tu corazón. Oh baby, yo tengo siempre la esperanza, como si fuese el muchachito, que espera un dulce que no ve y no ve. Oh baby, tengo el deseo de estar ahora, decir que a solas lo que siento, la ilusión que hay en mí. Oh baby, así yo ya no pienso en nada, así yo ya no valgo nada, oh baby soy tan infeliz. Oh baby, soporto soledad. Oh baby, yo tengo siempre la esperanza Como si fuese un muchachito Que esperaba un dulce que no ve y no ve Oh baby, tengo el deseo de estar ahora Decirte a solas lo que siento La ilusión que hay en mí Oh baby, así yo ya no pienso en nada Así yo ya no valgo nada Oh baby, soy tan infeliz 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 Oh baby, soy tan infeliz